Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Eve y hoy les traigo una pequeña recetita que es una salsa de chile de árbol, pero en aceite, también la pueden regalar y yo les voy a enseñar cómo. No olviden suscribirse y comentar y darle like. Bye! ¡Bye! En un sartén a fuego medio empezamos con el aceite a calentar y una vez que ya esté bien calientito vamos poniendo el resto de los ingredientes, el ajo, las nueces, almendras o cacahuates y nuestros chiles. Una vez que ya esté hirviendo lo retiramos del fuego con cuidado que no se nos vaya a quemar, lo dejamos enfriar y luego lo molemos. Si ustedes no tienen un moledor de estos pueden usar perfectamente la licuadora. Y listo, así nos queda nuestra salsita. Pero si quieren ser más osados entonces lo podemos regalar y aquí les dejo cómo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!